¿Seguimos con nuestro recorrido? ¿Y qué les parece si vamos a conocer Regalia? Un departamento por piso, unidades impresionantes, estuve ahí, increíble, digno de conocerse, una pieza de arte también aquí en Sunny Isles y para ustedes. ¡Vamos ahora mismo! Regalia, ubicado sobre la Collins Avenue, sobre el mar, en Sunny Isles Beach. De más de 512 metros cuadrados de espacio interior, más de 200 metros cuadrados de balcón, vista sin obstrucción de 360 grados. Regalia, solamente 39 residencias, un apartamento por piso, todo el lujo y el confort y mucho más en Regalia. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Breed Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete al canal!